No parece que haya nada más, así que vamos a bajar Pero baja bien, ahí está Y seguimos bajando Dios, no era la idea bajar así, pero bueno A ver dónde estamos, qué hacemos, dónde vamos, quiénes somos Ayuda Estamos bien abajo, ¿no? ¿Quién? ¿Quién él otra vez? ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién estás hablando? Hola, hola ¡No! Bueno, te bajaste, todo bien Chatarra, un sillón Un hermoso sillón con una lucecita al lado No sé a dónde ir Probablemente sea por ahí Vamos a mirar acá, qué hay O por ahí sea por acá, ¿no? Tenemos munición Y me parece que acá no podemos ir Ah, es agua, es agua, bien Pensé que era así, vacío Te metías ahí y chao, che ¿Cómo rompemos esto? Destruye la bomba Sí, perfecto, la bomba El tema es que yo quiero destruir esto que está acá Ahí está Claro, para algo nos dan la munición Siempre, siempre es para algo Ahora sí, entonces vamos para arriba Tenemos un grupo de electrógeno A ver si encontramos la bomba del petróleo A la puta Otra vez este Que lo vaya a buscar Pero yo no sé dónde vivís O sea, bueno Nos vemos después Tomamos un mate, no sé Bueno, vamos a seguir Lo importante acá en los ojos Pequeño caracol Lo importante es la bomba de petróleo Salimos Sí, pasó la tormenta Max aumentará su furia Al ensarcerse en combates en suelo Cuando Maxi acumule furia suficiente Entrará en modo furia Y sus golpes serán más poderosos En modo furia de Maxi Se acabará con el tiempo O cuando haya derrotado a todos sus enemigos ¿Y cómo me tiro al suelo? Ah, ese era el cuchillo Ah, el indicador de furia Ya estoy entendiendo Es como un combo, ¿no? Hijo de una gran puta Quedó re loco Maxi No hace falta que entres en furia Así ¡Ala! ¿Viste eso? No, no Le está haciendo mierda Ah, pero fíjate Si bloqueás Se va al modo furia 24 golpes Bueno Destruye el puro Hijo de que no haya razón Para volver Bueno, al parecer hicimos un desafío, ¿no? Que era 15 golpes o más Vamos a destruir este emblema Bien, estos primeros, digamos, puestos Seguramente deben ser bastante fácil Encontrar las cosas Porque son los primeros, ¿no? Y... Che, por acá ¿Qué onda acá? Y seguramente los demás puestos Que vayamos encontrando Van a ser tan grandes Que vamos a tener que recorrer Todo Para poder encontrar las cosas Como las chatar O los emblemas Y todo lo demás A ver A ver Voy recorriendo Antes de Sí, sí Estoy corriendo Como un maldito Subnormal Pero quiero Buscar todo Lo que pueda encontrar Antes de Destruir la bomba A ver Nos queda Nos queda esto, ¿no? Oh, por acá vinimos Creo que hay que ir ahí Así que vamos a Subir acá Ya tenemos chatarra Nos quedaron dos chatarras, ¿eh? No es que nos faltó tanto Bueno, si en un lugar chico como este Nos quedan dos chatarras Me imagino que en los grandes Nos van a quedar como Nos van a faltar como siete, ocho Tal vez A ver Ah, no Ahí está Entonces esto, ¿qué onda? Tenemos combustible Ah, este es para la bomba Entiendo Dale Necesitas explosión Bueno, vamos a encender Loco, ¿correte un poco más? Campamento de bombeo Undertow Desmantelado Destruye la bomba de petróleo Los oleados Han ocupado el campamento Y realizarán envíos regulares De chatarra Uh, qué copado Nueve de diez Bueno, nos faltó uno Ya no tiene presencia En este territorio Vuelve al Magnus Opus Ok ¿Dónde está? Acá ¿Se puede salir por acá? ¿O tengo que volver todo? No me jodas Jodeme, ¿en serio? Bueno Vamos a tener que volver ¿Por dónde vinimos? Es que en realidad Posta que no sé Por dónde mierda Vinimos acá ¿Por acá? Uh, boludo Pensé que me iba a morir ¡Uy, no! ¡Qué ringo! Ahí está Y se le pasó Si nos podemos ir ahí ¿O qué? Estaba el caracol Bueno, entonces Vamos a volver Con nuestro amigo Chambi Y... Ahora sí No sé ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Volvimos a la base Con Blackie o no? Como que tengo Dos objetivos, ¿viste? Ah, mira Sí, por acá era ¿Podemos usar esto? ¿La tirolina? ¡Qué imbécil! Podríamos haber usado Bueno Ya está No era por aquí tampoco Es que me pierdo, ¿sabes? ¡No! Estoy seguro que Seguramente me voy a morir Haciendo esas boludeces Y no bajar como debo Bien Encontramos todas las chatarras ¿Qué pasó? Campamento de bombeo Ander Estuvo completado Ah O sea que tenemos Podemos tomar Nuestro tiempo Cada vez que vengamos A las torres Para poder Desmantelarlo Eso está bueno Tenemos todo entonces El 100% acá Motivo secreto Reúnete con el misterioso morador Ah, ese era el secreto Claro, estaba por preguntar a Maxi Me dijo algo de la bengala No, no entendí una mierda Bueno Vamos a hablar entonces Con el mister caracoleido Caracaloide Le dejé hablando solo Pobre Chambi Comprate Ah, no Le iba a decir que se compre un perro Para hablar Pero está Blacky En el taller Así que bueno Allá está Caracaloide Vamos a hablar con él Weh Se ve que hace mucho calor acá Porque está cambiando todo ¿Qué tal, amigo? ¿Qué es lo que está hablando? No Until one day, the planes of silence end and you begin. You've a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, a June after June of drifting, half forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms and the madness that crawls inside. Hay que andar con esa poquería en la espalda, ¿no? Debe ser el agotador, ¿no? Y con el calor que hace. Y con el calor que hace. ¿Grifa se llama? Caracaloide te voy a decir yo, ¿eh? ¿Le va a dar un beso? ¿Qué carajo es esto, loco? Punto de grifa. Intercambia puntos con grifa para aumentar las habilidades de Marx. Sí. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Longevidad. Mejora la habilidad de Marx para resistir más daños. Mejora la habilidad de Marx para recuperar salud con la comida. Sentencia usa un punto para subir un nivel del rango de leyenda. Mejora la habilidad de Marx para conseguir más agua de los recolectores. Está bueno. Mejora la habilidad de Marx para gastármelo con... Nah. Bueno, este me gusta. El del furia. A ver este acá. Un arma cuerpo a cuerpo más tiempo antes de que se rompa. Bueno, este me parece que... Va a estar bueno. Ah, tenemos dentro de ese... Este está bueno. El de furia. Y bueno, y el de vida, ¿no? Confirma. O sea que Caracaloide nos va a ayudar a que nosotros mejoremos nuestras habilidades y así volvemos más poderosos. Los más poderosos del desierto. Amigo, ¿cómo estás? ¿Me diste un beso y te fuiste? ¿Pero qué onda? Puedo ayudar a Marx a mejorar sus habilidades a cambio de puntos de grifa. Gana puntos completando desafíos. Ah. ¿Y cuáles son los desafíos, loco? Videografía a Marx. Ah, estos son los desafíos. Espantalo Grajo. Bueno, supongo que vamos a ir haciéndolo. Amigos, que vayamos avanzando con las historias y con las misiones por ahí secundarias también. Sí, ¿dónde quedó nuestro amigo Chambi? Ah, eso es lo que él decía, lo del lanza bengalas. Bueno, pero con ese lanza bengalas también está llamando a todo el mundo. ¡Amigo! ¿A dónde vamos, Ché? Vamos al taller a verla aquí. No, acá no era nada que ver. Hacía menos el taller en cualquier parte. A ver. Voy a echar acá. Ok. Me parece que... Ah, directamente podemos entrar. Qué boludo. Yo me iba hasta el taller. Es hora de instalar el Turbo en el Magnum Opus. Selecciona la categoría Turbo. A ver cuál es. ¿Cuál será? Ah, este. No, boludo. El de al lado. Bien. Turbo. Instalar. ¡Sí! Tenemos un montón de chatarra, digo, para... O sea, puntos. Para que puedan instalar un montón de mierdas. Pero no están habilitadas. Prueba el Turbo Nitro. Ok. Vamos para allá entonces. Lo bueno es esto del mapa, ¿no? Que se va como que marcando solo también. Turbo. Ok. ¡Wow! Está buenísimo. De paso hacemos mierda al auto. Para aumentar el daño de la embestida frontal. Te voy a re-en-tar. ¡Vamos!